Hola a todos, bienvenidos al canal, espero que estéis muy bien y os traigo un haul, el haul de abril. Bueno, no he comprado mucha cosa, he comprado, pero bueno, vamos a empezar, a apresar, a apresar, no. En primer lugar me compré estos discos de más, desmaquillantes de 100 unidades, que cuestan unos 75 y bueno. En segundo lugar me compré el monogotas de vainilla con 400ml, 1.50 y está muy bien, y todo el mundo ya sabéis como es. Bueno, luego me compré el 04 de la colección Dolce Vita, si lo puedo abrir. Es de este color, dicen que es imitación del clon de Candy Jam Jam de MAC, yo no tengo nada de MAC. Bueno, excepto el limpiador de brochas, es este color de aquí, sí, tengo ya los swatch, porque resulta que he tenido que volver a grabar el vídeo, así que bueno. Luego me cogí 4.50, cuesta los labioles, son un poco caros, me iba a coger otro, pero dije, es mejor no. Luego el perfilador de labios, 0.1, que está aquí, que es igual que el labial, y bueno, pues me lo cogí 3.50. Luego el colorete Dolce Vita también, bueno, claro, si es de la colección, que es así, y el del año pasado lo usé muchísimo, lo sigo usando y no se acaba, eso no se acaba nunca. El colorete es este. Vale, seguimos. Luego me cogí el perfilador este naranja, el naranja, porque es el 02, que no sé si se verá algo, y lo tengo aquí. ¿Por qué me cogí solo el perfilador? Porque el año pasado salieron los labiales, también salieron 3, y yo me cogí el naranja, y bueno, este perfilador es parecido, y yo pues lo voy a usar con el del año pasado. Y de todas formas, es que estos perfiladores, yo creo que valen hasta como, como, lo diré, como labiales, porque son muy, muy, muy cremosos. Bueno, seguimos. Para terminar, la brocha de colorete, que es muy pequeñita, vale 3.75, pero es tan suave que, que bueno, yo me cogí la naranja, y bueno, es tupida, tupida, me encanta. Porque las brochas de Daily Plus, ya sabéis que son muy suaves, y para, para, y para el bolso viene muy bien. Así que bueno, y para terminar con Mercadona, que no es de Mercadona, pero bueno, este esmalte, como no iba a comprar yo esmaltes, que es el Baby Doll Pink, que no se ve nada, no, porque mi cámara no enfoca, así que fiaros de mí. Y luego el otro es, eh, Indian Citrus, y es este amarillo pastel. Así que bueno, estos salen a 1.99. Vale, seguimos. Luego con un vale de Ipsos, que son, eh, encuestas que te mandan, y tú vas rellenándolas y te dan puntos, y yo me cojo los tickets cumplín, no sé qué, que además sirven para muchos establecimientos, pero yo los uso en el Sephora. Así que bueno, son de 10 euros, y yo tenía uno nada más en este caso. Me cogí el agua micelar de 400 mililitros, que lo han cambiado el dispensador, es así. Y, perdón, había también un 20%, entonces me salió más barato aún. Ahora os diré lo que me salió y eso. Luego este labial, que estaban a 6 euros, que es el número 13, y son de los Rose Shine, y bueno, está aquí el color. Es efecto gloss como los Glossy de Kiko. Vale, pues hasta aquí de maquillaje, luego tengo unas cosas de ropa. Vale, pues entonces el labial y el agua micelar de 400 me sale todo por 7,92, así que muy bien. Bueno, a ver, os enseño primero este vestido, me vais a perdonar, pero está arrugadísimo, pero bueno. Tiene este troquelado ahí, que no sé si veréis algo. Es de tirantes, de tirante ancho. Lleva en la cinturilla una goma, como siempre, casi todos los vestidos de este estilo. Lleva aquí un cinturón atrás y ahí estáis viendo el precio, o sea, es que vamos. 7 euros, así que un vestido por 7 euros. ¿Qué más se puede pedir? A ver, un segundo, porque está aquí, que es que, como ya he grabado el vídeo otra vez y no he podido grabarlo bien, pues... Luego me cogí este otro vestido, que es estampado como así de serpiente, podríamos decir. Lleva este, es que es cosido, ¿no? No es cosido, pero vamos, tiene esta manga y el vestido no tiene tampoco más. Este cuesta un poco más caro, pero vamos, 11 euros. Y la verdad es que yo lo veo que está muy bien, no sé. No me lo he probado, porque allí es imposible. Luego tiene aquí la goma, entonces queda muy bien hasta lo que es la zona del pecho y luego aquí ya, pues, la falda, que es más suelta. Me caeré. Y esto se lo voy a dedicar a todas las que no enseñan ropa interior en su canal y se escandalizan. Así que, va por vosotras. Me compré este sujetador, con ese estampado de leopardo, que costaba 6 euros. Y a mí me costó 3, así que, genial. Y luego me cogí este, que este sí que está a 3 euros. Es este. Y bueno, la verdad es que es un color así, yo es que creo que es tirando a piel, pero también es como un rosa así clarito, no sé. Yo le veo más tirando a piel. Sí. Y 3 euros. A ver, voy a intentar no formar escándalo. Me compré estas chanclas en marrón, que venían otras con estampado de leopardo, pero que ya las he estrenado y las tengo por allí, no las tengo aquí. Y estas cuestan 2,50 los dos pares. Vale. Esto sí que fue más bien un caprich, aunque, bueno, yo la voy a usar igual. Es esta camiseta de los Rolling Stone, que viene en gris, jaspeado. No llega a ser jaspeado, pero vamos, es un poco así, jaspeadillo, pero bueno. Y no tiene más. Es de... Así es la manga. Y esta cuesta 10 euros. Por eso digo que esto es más bien un pequeño capricho, pero bueno, que es una camiseta al fin y al cabo. Vale, ya estamos casi acabando. Me cogí esta pulsera. Digo pulsera porque es una pulsera. Estas que vienen, que parece que son varias, pero en realidad es una. Y esta cuesta 3,50. Hay muchísimos modelos y... Y a mí me parece que está genial. Tengo que ya ni más. No. Y bueno, luego me cogí estos nueve pares de pendientes, que ahí veis los diferentes pares. Y estos sabéis que cuestan 3 euros. Y ya para terminar, me cogí este pack de anillos, que cuesta unos 50, que son de estos que se ponen a mitad del dedo hasta aquí. Que a mí me encantan los tres. Me gustan todos. Bueno, me gustaban todos, pero dije, venga, va, solo este. Y bueno, hasta aquí el haul. La verdad es que os tengo que comentar que estos anillos... Estos sí me quedan por donde tienen que ser. Que es por lo que es... A ver. Por lo que es ahí. Porque me compré unos, eh. En Bershka. Y la verdad es que a mí me llegan por aquí. O sea... Y queda horrible, porque ni te lo puedes meter hasta adentro, ni queda por fuera. Es que queda fatal. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Mi opinión. Y si queréis ir a por algo del primar, pues seguro que hay. Todavía. Esperemos. No lo sabemos. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y bueno, os mando un beso muy, muy, muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.